Buenas tardes, señor diputado Alfredo Martínez, buenas tardes, ¿cómo es cierto? Todo bien, contento. Bien, bien, bien. Cuéntanos, después de culminado este proceso, donde se aprueba ya la reforma, la reforma, la reforma, la decisión del presidente Danilo Medina, ¿qué sigue ahora? Hacer los trabajos electorales para que el 16 de agosto del año 2016, del año 2016, el presidente Danilo Medina se pueda juramentar con más de un 70%. El presidente Danilo Medina es el presidente más popular que ha tenido el pueblo dominicano, el 84% del pueblo dominicano lo está apoyando, y nosotros entendemos que en la circunstancia número 3 en todo el país, Danilo ganará ampliamente. ¿En la circunstancia número 3, qué porcentaje? Sobre el 70, sobre el 70, sobre el 70. Nosotros en las últimas elecciones sacamos 58 y hemos sumado dos partidos más en la alianza, sumado a la alta popularidad de Danilo, sumado a la gran inversión que se ha hecho en Santo Domingo Oeste, estamos seguros que Danilo Medina va a sacar sobre el 70% en la circunstancia número 3. A pesar de que no se ha hecho público, a pesar de que no se ha hecho público, pero sabemos que usted maneja datos, ¿cómo podría afectar a los candidatos a la circunstancia número 3 el posible acuerdo PLD-PRD? Es que el acuerdo PRD-PRD no viene a afectar intereses. El PRD viene a apoyar a los candidatos y a las candidatas del Partido de la Nación Dominicana, en especial al licenciado Danilo Medina. Aquí hay oportunidad para todos. Esta es la alianza del siglo. PRD, PLD, Partido Reformista, la estructura, el moda, el PIS. 18 partidos llevarán a Danilo Medina como candidato en las próximas elecciones. Eso es apoyar una buena gestión de gobierno. Eso es apoyar a un hombre de trabajo. Eso es apoyar a un hombre honesto. Eso es apoyar la visita sorpresa. Eso es apoyar la barquita. Eso es apoyar los túneles, los elevados. Eso es apoyar al mejor presidente que ha tenido el pueblo dominicano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!